Concentrados, listos, 3, 2, 1, comienza la batalla por el tablero del dinero y que mejor manera de hacerlo que con una batalla entre los dos refuerzos que llegaron el día de ayer, aquí están Doni García, aquí está Jorge Hugo Giraldo, el gimnasta colombiano, la leyenda de la gimnasia olímpica colombiana, está sacando ventaja. Aquí está Doni García, el modelo internacional que viene por revancha, llegó a la final de los caballeros en la segunda temporada, se quedó un paso de la final, el día de ayer fue figura para el equipo de los contendientes, cerró el circuito, el circuito urbano y el equipo de los contendientes regresó después de casi un mes a la fortaleza, trabajando con el grupo de pesas, va sacando ventaja el colombiano de Boston, Aquí está el español de Los Ángeles, los dos estuvieron en la segunda temporada, hoy la batalla, por supuesto por el beneficio económico, el tablero del dinero, con la posibilidad para ambos equipos de ganarse hasta 50 mil dólares. Recuerda familia Catolón, la importancia de la diferencia en el marcador final, cada punto se traduce, se pierde en mil dólares, la diferencia, ese dinero, no se lo va a tocar nadie al equipo ganador, llega primero Jorge Hugo Giraldo al área de la puntería, la noche de hoy, ambos equipos tienen que trabajar con los sacos de arena, golpear esos tubos que están en posición, hasta sacarlos del orificio donde se encuentran. Una puntería compleja la noche de hoy, lanzan los dos, tiene que caer en la arena el tubo, lanza Jorge Hugo, lanza Andoni, ya derriba uno Jorge Hugo, dos para Jorge Hugo, uno para Andoni, los tubos largos al final tienen la figura de un tótem, dos para Jorge Hugo, tres para Jorge Hugo, dos para Andoni, buena batalla para comenzar la noche de hoy, le quedan dos a Jorge Hugo Giraldo, vuelve Jorge Hugo, le queda uno a Jorge Hugo Giraldo, quiere poner la primera victoria del equipo rojo, lanza Jorge Hugo y falla, derriba Andoni, va Jorge Hugo por la victoria, falla, le queda uno a cada uno, pero que momento, que final vamos a tener para comenzar, una victoria, es para Jorge Hugo Giraldo, uno a cero comienza todo, en la batalla por el tablero del dinero, el tiempo de Jorge Hugo, dos treinta y tres. Concentradas, listas, tres, dos, uno, a toda velocidad, Ana María Parra y Natalia Sánchez, duelo de Colombia a NASA, salió rápidamente de la primera rastrera Natalia Sánchez, y por eso está sacando ventaja, recuerden el día de ayer, el equipo de los contendientes, se llevó la batalla por la fortaleza, después de casi un mes, regresó la comodidad, hoy la batalla por beneficio económico, el tablero del dinero, el día lunes, comenzando la semana número 18, el equipo de los contendientes, se llevó 20 mil dólares, una batalla distinta, uno a cero el equipo, de los famosos arriba, gracias al punto, de Jorge Hugo Giraldo, sobre Andoni García, los dos refuerzos que llegaron el día de ayer, y que no conocían, este circuito, ya colocó la primera pesa, Ana Parra, la segunda para Ana, la segunda para Natalia, la ventaja para la colombiana de Miami, la gimnasta olímpica, que por cuestiones del destino, está compartiendo, el equipo con Jorge Hugo Giraldo, compartieron en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se recupera Ana Parra, presenta la batalla la colombiana de Boston, que quiere poner el empate en la piscina, a toda velocidad, derriba Ana Parra, derriba Natalia Sánchez, y van a llegar al área de la puntería, hoy a trabajar con los sacos de arena, a lanzar los sacos de arena, y a tratar de sacar de posición, esos tótems, a primera vista usted los ve como un tubo, viene Natalia, viene Ana, derriba uno, Ana ya cae en la arena, el primero, me quedan cuatro a Ana Parra, sigue trabajando, Natalia Sánchez, y ya coloca uno en posición, ya lo derriba, ya toca la arena, le quedan cuatro a cada una, mucha precisión en este lanzamiento, el día de hoy, la noche de hoy, en el circuito de fuego, dos para Ana, le quedan tres a Ana Parra, el desgaste físico, sobre todo con el lanzamiento en el brazo, son muchos lanzamientos, están iguales, derriba Natalia Sánchez, le quedan tres a cada una, arriba el equipo de los famosos 1 a 0, derriba a Ana Parra y le quedan 12, aquí está el duelo de colombianas, 18 semanas para las 12, desde el primer día, derriba a Natalia Sánchez y le quedan dos a cada una, viene Ana Parra, siguen lanzando, las dos con el brazo derecho, viene Natalia, derriba a Natalia y le queda uno, falla Natalia, está a un toque Natalia Sánchez de conseguir el segundo punto, le queda uno a cada una, y Natalia Sánchez, finalmente, logra derribar el último tótem, el quinto, pone la victoria para el equipo de los famosos, 2 a 0 arriba el equipo rojo, concentrados, listos, 3, 2, 1, pura velocidad, primera rastrera, lo primero que se consigue en los atletas, apenas baja la barra de inicio, la compuerta de inicio, buen ritmo, en la vinga de equilibrio, aquí saca ventaja el vaquero Kelvin no es rentería, es líder en porcentaje de victorias del equipo de los contendientes, además, el atleta con más historias, hasta el momento, en la quinta temporada, una quinta temporada, en la que hacemos historia, más de un millón de dólares en beneficios a repartir, ya esta temporada, hemos repartido más de 500 mil dólares, más de medio millón de dólares. ¡Venga, agarra tu ritmo, show, dale! Y esta temporada vamos a tener un campeón y una campeona, y cada uno se va a llevar 200 mil dólares, como siempre, la puntería perfecta como en todas las jornadas, 500 dólares para el atleta que lo realice. ¡Jua! Showtime, sexto grupo de pesas. ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós, venga, fuiste, show! ¡Esto! ¡Dale, show, dale, dale, dale! ¡Venga, show! ¡Ahí, con fuerza, con fuerza! ¡Vamos, campeón, vamos! La puntería perfecta, la noche de hoy, es derribar los cinco tótems con cinco tiros. Complicado, ¿no? Comienzan a lanzar los dos. Derriba el primero, el vaquero Kelvin Noé Rentería, buscando el primer punto del equipo azul. Va el vaquero, aquí está el orgullo de Dallas, Texas. Lanza a Eric Alejandro, atención, con el área triestatal, New Jersey, Nueva York, con Eric Good, a todos los boricuas. Derriba a Eric, derriba al vaquero. La ventaja es para el de Buenavista, Durango. ¡Venga, venga, venga! Sigue lanzando. ¡Venga, fuerte! Golpea a Eric, derriba al vaquero, le quedan dos al vaquero. ¡Le queda uno al vaquero! ¡Le queda uno al vaquero! Lanzó con mucha potencia, el último disparo. Lanza a Eric, viene al vaquero. Lanza al vaquero y derriba al vaquero. El primer punto para el equipo de los contendientes, para el vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Busca el empate el equipo de los contendientes! ¡Dale, dale, dale! Primera rastrera, Irna Almada, la mexicana de Arizona, sale primero de la rastrera de agua. ¡Dale, Riva, dale! Pero ya se recupera Nicole Díaz, la boricua, gimnasta profesional. ¡Vamos, vamos, vamos! En este momento el equipo de los famosos tiene a tres gimnastas, Nicole Díaz, Natalia Sánchez, y el refuerzo que llegó la noche de ayer, la leyenda colombiana. Pura historia de la gimnasia en el país cafetero, Jorge Hugo Giraldo. ¡Vete acá, vámonos! ¡A la fuerte, Mirna! Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos. ¡Derriba Nicole Díaz! ¡Vámonos! Usted puede opinar utilizando el hashtag hexatroneeu, hashtag teamfamosos y hashtag teamcontendientes. ¿Cuál de los dos equipos irá al tablero del dinero en la noche de hoy? ¡Venga, Díaz, dale, dale! ¡Vate excelente, dale! Mirna ha mejorado muchísimo con el pasar de las jornadas. ¡Una más! Es otra. Su progreso ha sido notorio. ¡Aquí nos vamos! ¡Vas a excelente, venga! ¡Segúrale y te fuiste! En el caso de Nicole Díaz, es muy rápida. Desde el primer día que llegó, por cierto, cuando llegó como refuerzo, todo comenzó para ella aquí, en el circuito de fuego. ¡Empuja Nicole Díaz! Aquí viene Mirna Almada. Algunos metros atrás. Vamos a ver cómo le va en el área de la puntería. ¡Ya, avienta! A la gimnasta boricua también. A la mexicana de Arizona, que está acostumbrada a este lanzante. Sobre todo por su disciplina deportiva, el balón humano. No tiene nada que ver el balón humano con los sacos de arena, pero es el movimiento del brazo. ¡Ahí, avienta! ¡Lanza Nicole Díaz! ¡Venga, avienta! Viene Mirna, vamos a ver. ¡Lanzan las dos! ¡Han fallado sus tiros! ¡Lanza Nicole, falla! ¡Lanza Mirna! Buscando derribar el primer tótem las dos. Se quedó clavado el saco de arena en ese primer tótem que está a la derecha. ¡Dispara Nicole! ¡Falla! ¡Lanza Nicole nuevamente! ¡Golpea, pero no derriba! ¡Derriba Mirna Almada! ¡Derriba Nicole Díaz! ¡Derriba Mirna Almada! ¡Lanza Nicole Díaz! ¡Díaz! Mantén dos en la mano. O sea, una en la izquierda y una en la derecha. ¡Lanza Mirna! ¡Golpea! ¡Empuja! ¡Derriba! ¡Le quedan dos a Mirna Almada! ¡Que quiere poner el empate en la pizarra! ¡Dos a uno a favor del equipo de los famosos! ¡Lanza Mirna! ¡Lanza Nicole! ¡Vuelve Nicole! ¡Presenta batalla! ¡Vuelve a lanzar Nicole Díaz! ¡Falla a buscar todos los sacos de arena! ¡Viene Mirna! ¡Golpea a Mirna! ¡Le quedan dos tótemes! ¡Le quedan cuatro a Nicole! ¡Lanza Nicole! ¡Viene Nicole! ¡Aquí está la gimnasta profesional del equipo de los famosos! ¡Tranquilízate Mirna! ¡Viene Mirna! ¡Le pide tranquilidad Horacio Gutiérrez Jr. ¡Derriba a Nicole Díaz! ¡Derriba a Mirna Almada y le queda uno! ¡Le queda uno a Mirna Almada! ¡Le pide calma al equipo azul! ¡Lanza Mirna por la victoria! ¡Le quedan tres a Nicole Díaz! ¡Muy alto ese lanzamiento! ¡Hace la justicia y golpea! ¡Viene Mirna Almada por la victoria! ¡Falla! ¡Viene Nicole Díaz! ¡Mirna Almada! ¡Posiblemente un golpe de la victoria! ¡Le quedan dos! ¡Dos a Nicole! ¡Y Mirna Almada! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Potencia y velocidad! Y además hay que ver a Dave Zappell con los sacos de arena ¡Vámonos! 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 ¡Aprieta! A un beisbolista profesional lanzando para derribar los dos teusers Por velocidad podría sacar ventaja el futbolista ¡Aprieta papá! ¡Aprieta! Horacio Gutiérrez Jr. Con experiencia en la NCAA División U y División 12 El hombre del paso Texas Jugador de fútbol soccer en los Estados Unidos ¡Aprieta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llegó! ¡Ya! 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 ¡Rápido! 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 El equipo azul Aquí está sacando ventaja ¡Derriba Horacio! ¡Derriba Zappelde! Van a trabajar con las pesas Horacio Gutiérrez Jr. tiene la ventaja Dos a dos en la pizarra Hoy la ventaja por el tablero del dinero Con todo Con la posibilidad Respira, respira, levanta las pesas Para los equipos que van al tablero de ganar hasta 50 mil dólares Recuerden la importancia en la diferencia en el marcador final Cada punto se traduce en mil dólares Por ejemplo, si un equipo gana 10 a 5 ¡Vámonos! 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 61 mil 750 dólares Mientras que el equipo de los famosos 115 mil 500 dólares Ya llegan al área de la puntería ¡Vamos a ver! Parejos No han lanzado todavía Horacio Gutiérrez Jr. Vamos a ver cómo se le da el lanzamiento a Horacio ¡Agarra de dos! ¡Agarra de dos! ¡Lanza Zappelde! ¡Potencia de Zappelde! Como lo habíamos anticipado Y como ustedes están acostumbrados a ver a Zappel Ahora tira a colocar ¡Lazó! ¡Ahí es! ¡Ahí es! Han fallado los dos Sus primeros tiros A buscar los sacos de arena Estamos cerrando la primera ronda de emparejamientos ¡Lanzan los dos! No deben seguir ningún tipo de orden Pueden comenzar a lanzar a cualquier tótem ¡Lanza Zappelde! ¡Derriba Zappelde! Lo tiene que colocar Horacio El juez de carrera le ha dicho Que lo derribó por contacto Pero estaba fuera del círculo blanco El disparo Si golpearan el círculo blanco como ese Sí cuenta Derriba Horacio Y tiene la ventaja importante para él Sobre todo enfrentando al beisbolista profesional Con experiencia en las grandes ligas Derriba Zappelde! La primera batalla la que estamos teniendo Lanza uno y lanza el otro Ventaja para Zappelde! ¡Viene Horacio! Están iguales Se le quedan dos a cada uno ¡Qué batalla estamos teniendo para cerrar la primera ronda de emparejamientos! Lanza el de Búfalo ¡Lanza! Lanza el del paso Fallan los dos Siguen lanzando Acomodó un poco el tiro Horacio Gutiérrez Junior Y quizás por su altura Para que el tiro no vaya de arriba hacia abajo Sino que golpea el parejo ¡Le queda uno a Zappelde! ¡Y Dave Zappelde! ¡Pone la victoria! Y el marcador 3 a 2 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos Y vamos a iniciar la segunda ronda de emparejamientos en el circuito de fuego Batalla por el tablero del dinero Pero a continuación Por los famosos Eric Alejandro Showtime Que busca su primera victoria de la noche Y por los contendientes el León Azul Octavio Tavo González Que debuta la noche de hoy ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1 ¡Suelo de experiencia! ¡Vámonos! Dos que vienen por revancha Y vaya que conocen todos los secretos de este circuito después de 18 semanas ¡Vamos Cho! ¡Vamos Cho! ¡Venga! Una noche importante para el León Azul La de ayer en el circuito urbano Ya sabemos que detesta a la cabaña Y regresó a la fortaleza Casi después de un mes En la incomodidad de la cabaña Aquí presenta batalla Quiere el empate del equipo de los contendientes Aquí está el orgullo Reggio El de San Antonio, Texas Casi se enredaba Con la cuerda con la gente ¡Hala la compuerta gigante! Aquí está el hombre de la experiencia Y de los 400 con valla Eric Alejandro ¡Vamos Cho! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Hace unos días fue el protagonista El equipo de los famosos en el juego por la permanencia Que ganó el equipo rojo y se libró En el duelo de eliminación Saca ventaja el León Azul Ya coloca el tercer grupo de pre-pazas Aquí está Showtime Última recta Acompaña al vaquero Acompaña a Palafox ¡Vamos Showtime! ¡Vamos! ¡Vente a la pierna! Circuito de fuego y área de la puntería Donde todo se define en el exastelón Estados Unidos ¡Venga Cho! Potencia del León ¡Ventalo! ¡Me gusta! Con ocasión de Eric Alejandro ¡Excelente! Si se dan cuenta del disparo de Eric Alejandro ¡Ale a lo blanco! ¡Ale a lo blanco! Trata de acomodar el cuerpo Para que el saco de arena ¡Vamos! 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 Golpee totalmente frontal A la base de ese tótem Ya derriba ¡Erica Alejandro! Se agacha Eric Alejandro Acomoda el cuerpo Para que golpee al tótem Ya lleva dos Eric Alejandro ¡Tres kilos! ¡Tres kilos! ¡Vamos a lo blanco! A veces no es cuestión de potencia Si no de técnica le quedan dos a Eric Alejandro Sigue lanzando con potencia el León Azul Derriba uno el León Azul ¡No lo cambien! ¡Dale! ¿Qué está haciendo para hacer? ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Solvamos más! ¡Chocame! Aquí regresa Showtime Se agacha Derriba ¡Bien Chocan! ¡Vamos! ¡Tranquilo que va bien! ¡Le queda uno a Showtime! ¡Qué hora es! ¡Cosentradas! ¡Listas! ¡Listas! De los contendientes 4 a 2 la pizarra a favor del equipo rojo ¡Vámonos! Tuvo problemas Viviana Michel El vaquero Kelvin no es rentería Jorge Hugo Giraldo Que llegó como refuerzo al equipo de los famosos La noche de ayer Y que ya logró victoria La noche de hoy También ganó ayer Hoy puso el primer punto para el equipo de los famosos Mirna Almada ya logró punto Se le dio el lanzamiento Con los sacos de arena Respira, respira, vamos Excelente, venga Aquí está la líder en porcentaje de victorias La última nos damos Del equipo de los famosos La última nos damos, venga Vamos, vamos, asegura Ya colocan segundo grupo de pesas Mirna Se le presentaba un problema con el último grupo Pero se la ha visto bastante bien Si no fuera por ese detalle Y hace algunos segundos estaría pareja con Norma Palafost Plata, plata En el área de la puntería Buscando el quinto punto para el equipo de los famosos Hoy la batalla es por el tablero del dinero Llegó primero Norma pero todavía no ha lanzado Ya viene Mirna ¡Lanza Norma! Tiene que hacer el ajuste Lanza Palafost, lanza Mirna Han fallado las dos Golpea Mirna Lo importante es que el saco de arena Al menos golpeen el círculo en blanco Derriba Mirna Almada Tiene la ventaja Sigue golpeando Norma Buscando derribar el primer tótem Derriba Mirna Almada Derriba Norma para Fox Le quedan tres a Mirna Le quedan cuatro a Norma Sigue lanzando a Mirna Y a Norma Saca otro Norma Están iguales Derriba Mirna Le quedan dos a Mirna Almada A buscar los sacos de arena Escucha Norma Palafost Las indicaciones Falla Viene Mirna Golpea y empuja Le queda un poco nada más Para empujar el penúltimo tótem Lanza Mirna Lanza Norma Fallan las dos Derriba Mirna Le queda uno a Mirna Almada Lanza Mirna Almada Viene Norma Presenta batalla Golpea a Mirna Viene Norma ¿Qué batalla estamos teniendo? ¿Qué momento estamos viviendo aquí en el área de la puntería? Lanza Mirna Falla Va por la victoria Mirna Golpea a Mirna Sigue golpeando a Norma Que le quedan tres Y Mirna Almada Le gana la batalla A Norma Palafost Cuatro a tres La pizarra a favor del equipo de los famosos Descuenta el equipo azul Cuatro a tres La pizarra a favor del equipo de los famosos El equipo de los famosos sigue descontando el equipo de los contendientes Dos puntos de Mirna Almada la noche de hoy A continuación Por los famosos Dave Zappell Y por los contendientes Kelvin Noe Rentería Vaquero Concentrados ¿Listos? Tres Dos Uno Lo dejan todo En el circuito de fuego Sigue, sigue, sigue Como si no hubiera mañana Vamos a juego A toda velocidad del vaquero Que el niño Rentería Aquí está Dave Zappell Vamos, brother Te lo comes Ya ha logrado una victoria a los dos La palanca, la palanca Venga, 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 venga Con todo Familia Exatron Ahora tendrás la posibilidad De hacerle preguntas A tu atleta O a tus atletas favoritos De la quinta temporada De Exatron Estados Unidos Deja tus preguntas En el Instagram De Exatron Estados Unidos Y debes estar pendiente A las historias Porque allí Podrás ser seleccionado Y enterarte De que tu pregunta Tendrá respuesta En cualquiera de los capítulos De la quinta temporada Ya lo sabes Comienza a escribir A la última y menos vamos A la última y menos vamos Y hacerle preguntas A tus atletas favoritos Venga, venga, venga Saca ventaja Kelvin Noé Rentería al vaquero Le queda un grupo de pesas A Dave Zappell Andoni Garresía Acompaña al vaquero Ya está, ya llegaste Ya tienes el tiro Natalia Sánchez Está con Dave Zappell Ya llega el área De la puntería El vaquero Kelvin Noé Rentería Bueno, ese es el tiro Lanza el vaquero Es el único saco Ya llega Zappell Derriba el vaquero Aquí viene Zappell Potencia de Zappell Lanza Zappell Golpea Derriba el vaquero Lleva dos Eso Bien, bien, bien A punto de derribar uno Dave Zappell Voltea a ver Cómo va el vaquero Viene Zappell Lanza nuevamente Zappell Viene el vaquero Presenta batalla Derriba al vaquero Le quedan dos al vaquero Sigue trabajando Zappell Derriba al vaquero Y le queda uno Le lleva toda la ventana Lanza Kelvin Hace la llamada ¿Dónde está el sombrero? Espera el sombrero Colóquenle el sombrero al vaquero Que logra la victoria 4 a 4 en la pizarra En la batalla Por el tablero del dinero Seguimos en la segunda ronda De emparejamientos Y a continuación Por los famosos La cazadora Viviana Michelle Y por los contendientes Annapar Concentradas ¿Listas? 3, 2, 1 Básca la compuerta de inicio Sigue, sigue, sigue Lo dejan todo No hay respiro Nadie se quita Hoy la batalla es por el tablero del dinero ¿A quién alcanza ya? Saben lo que significa A toda velocidad La futbolista profesional mexicana Sangre tapatía en este momento En las arenas más feroces del planeta Aquí está el orgullo De seguida de Valle del Cauca La colombiana de Boston Ana María Parra ¡Vámonos! Hoy los puntos del equipo de los contendientes Dos por parte El vaquero Kevin Oerre Y dos puntos de Mirna al mar Saca ventaja Viviana Michelle Por velocidad A pesar de eso Son pocos metros de diferencia Va con el segundo grupo de pesas Viviana Michelle Se han enfrentado 42 veces 18 victorias para la cazadora 24 para Ana María Parra Supremacía en el duelo directo Por parte de Ana María Parra Aquí saca ventaja Viviana Michelle Ustedes lo viven en casa Lo vibran Como todos los días Vámonos Viviana Los últimos días Venga, venga, venga Están dedicados con nosotros Gracias por hacernos grandes Por hacernos el reality show Número uno de la televisión hispana En los Estados Unidos Ya llega Ana María Parra La primera que va a lanzar es Viviana Michelle Lanza Viviana Viene Ana María Se prepara Ana Lanzan las dos Cuatro a cuatro de la pizarra Tranquila, tranquila Mitad de semana Semana 18 Ayer llegaron dos refuerzos Andoni García para el equipo de los contendientes Y Jorge Hugo Giraldo Para el equipo de los famosos Uno para Viviana Disparo de Viviana más frontal El disparo de Ana Deciría que viniera de arriba hacia abajo Dos para Viviana Le quedan tres a Viviana Sigue trabajando Ana María Parra Derriba Ana María Uno Ya lo quita ese saco de arena Que se había quedado incrustado Viviana Michelle Vuelve a lanzar Le quedan tres a Vivi Le quedan dos a Viviana Michelle Buscando el quinto punto del equipo de los famosos Hoy la batalla Es por el tablero del dinero Lo que se traduce en beneficio económico Le quedan dos a Viviana Le queda uno a Viviana Sigue trabajando Ana Parra Cambia el tiro a Ana Parra Viene Viviana Le queda uno a Viviana Está cerca Lanza a Viviana Y derriba a Viviana Debuta con victoria Cinco a cuatro La pizarra a favor del equipo de los famosos Vamos a cerrar la segunda ronda de emparejamientos Y a continuación Por los famosos Jorge Hugo Giraldo Y por los contendientes Horacio Gutiérrez Junior Concentrados ¿Listos? Tres Dos Uno Aquí está Jorge Hugo Giraldo Entran limpio Los dos A la primera rastrera La de agua Ya logró puntos Jorge Hugo Giraldo A la noche de hoy Vamos, vamos, vamos Horacio Gutiérrez Junior Presentando batalla Un saludo a todas las familias Que disfrutan de Exatron Estados Unidos Todas las noches La gente en Florida La gente en Miami En Palm Beach En Tallahassee Carolina del Norte En Charlotte También a la gente en Boston En Maryland En Houston En Belton Allá en Texas A la gente de Las Vegas Nevada A la gente de Jackson Heights A toda la gente en Queens En Manhattan Conmigo y respirando Toda la gente en California Gracias por hacernos grandes Por seguir disfrutando Día a día con nosotros Espíritu, venga, va súper bien Espíritu Exatlón para estos dos Ya coloca el segundo grupo de pesas Venga, Jorge, va Jorge Hugo Giraldo La ventaja es para Horacio Gutiérrez Junior Que quiere su primera victoria De la noche Presenta batalla Jorge Hugo Giraldo Medallista En los Juegos Sudamericanos También Panamericanos Medallista en la Copa del Mundo De gimnasia Y con tres Juegos Olímpicos Aquí llega Horacio Gutiérrez Junior A trabajar con los sacos de arena Lanza Horacio Sigue lanzando Horacio Quizás la altura de Guti Un poco más alto que Jorge Hugo Puede complicar el lanzamiento Es el mismo problema Que se le presentó al León Azul Octavio Octavo González Porque los lanzamientos Vienen de arriba hacia abajo En el caso de Jorge Hugo El lanzamiento golpea En línea recta Se le hace más fácil Al momento de derribar Los totems Uno para cada uno Están iguales Cinco a cuatro en la pizarra A favor del equipo de los famosos Dos para Horacio Cambió un poco el tiro Guti Flexiona un poco Y baja un poco el brazo Aquí está Jorge Hugo Aquí está Horacio Gutiérrez Junior Guti Derriba Guti Le quedan dos Se te está bajando Le quedan dos a Guti La ventaja Es para el del paso Texas Derriba Jorge Hugo Le quedan tres Juega el cansancio Herida y vuelta Venga vamos Viene Jorge Hugo Venga Venga Le queda un golpe Y Horacio Gutiérrez Junior Pon el empate en la pizarra Cinco a cinco Un toma y dame Un golpe y contragolpe En el circuito de fuego Victoria para el hombre del paso Texas Y su tiempo Dos cuarenta y ocho Iniciamos la tercera ronda de emparejamientos Cinco a cinco La pizarra Un toma y dame Un golpe y contragolpe Y a continuación duelo de ganadoras Por los famosos Viviana Michelle la cazadora Y por los contendientes Mirna Almada Concentradas ¿Listas? Tres Dos Uno Mirna Almada La figura de la noche para el equipo de los contendientes Con dos victorias Al igual que el vaquero Kelvin o Rentería Viviana Michelle ya sumó punto para el equipo de los famosos Venga 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 Qué buena batalla estamos teniendo en la noche de hoy Hacemos historia Más de un millón de dólares en beneficios a repartir Un campeón y una campeón Cada uno se va a llevar 200 mil dólares Hasta el momento En esta temporada Más de medio millón de dólares se han repartido Con fuerza Mirna Con fuerza Derriba la cazadora Dale Métale ahí Dale Aquí está Mirna No le pierde pisada Solo unos metros de distancia Mirna Almada que se ganó En una batalla individual Una moto de agua En el caso de Viviana Michelle Excelente Se llevó un vehículo Un carro cero millas Además Ha sido ganadora De varios lingotes de oro valorados en 5 mil dólares Venga Buena Buena Ya coloca el tercer grupo de pesas Viviana Michelle Pero también ya lo coloca Mirna Almada Aprieta Pueblo de mexicanas en este momento Métela ahí Métela ahí Un kilo por eso Dale 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 El equipo de los famosos Está buscando su primera victoria Por equipo En la semana número 18 Eso 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 La victoria el día lunes Fue para los contendientes El día martes Para el equipo azul Respira y tranquila No estoy fuera tirada A lo loco Quieren mantener el invicto No, no tiene Venga Lanza a Vivi Golpea pero no derriba No te desespere No te desespere Lanza Mirna Será dado el disparo En la noche de hoy Tranquila Ha sido figura en el equipo De los contendientes Empuja a Mirna Derriba a Mirna Qué buen momento El de Mirna Almada Derriba a Viviana Michelle Le presenta batalla No se quita No se rinde Acuérdate No pierdas el poder Este es el duero de ganadoras La noche de hoy Golpea a Mirna Y empuja Lanza a Viviana Derriba a Mirna Qué buen ritmo Vuelve a golpear Concentrada la futbolista Profesional Tapatía Viviana Michelle Pero Mirna Almada Sigue derribando Y le quedan dos totems Buena, buena, buena Excelente el ritmo De la jugadora De bala en mano Derriba a Viviana Michelle Le quedan tres a Viviana Le quedan dos a Mirna Derriba a Mirna Almada Le queda uno Golpea a Mirna Y empuja Todos los contendientes De pie Aquí está Mirna Almada La mexicana de Arizona Viene Viviana Michelle Buen duelo En el área de la puntería Qué momento está viviendo Mirna Almada Lanza a Mirna Y Mirna Almada La figura de la noche Para el equipo De los contendientes Con su tercera victoria personal Ponen a pizarra Seis a cinco En la tercera ronda De emparejamientos Y el tiempo de Mirna Dos cuarenta y cuatro Seis a cinco En la pizarra A favor del equipo De los contendientes Seguimos a continuación Por los famosos Showtime Con Erick Alejandro Y por los contendientes El vaquero Kelvin Noé Rentería Concentrados ¿Listos? Tres Dos Uno Velocidad de Erick Alejandro También del vaquero Buena batalla De experiencia Sale primero de la rastrera El vaquero Pero aquí está Erick Alejandro Dale, acelera, acelera Showtime Que logró victoria La noche de hoy La ventaja por algunos metros Es para el vaquero Kelvin Noé Rentería ¿Dónde está la gente De Texas? Dalas Austin San Antonio Cotula Encinal Y los dos Laredos Aquí está el orgullo De Texas Kelvin Noé Rentería Coloca el primer grupo De pesas Aquí demuestra Su velocidad Erick Alejandro Venga, venga, venga Esto no es tuyo Showtime Allí está la velocidad Del Springer Que lo llevó a dos juegos Olímpicos Presenta batalla Erick Alejandro A toda velocidad Del recorrido Va a la plataforma El vaquero También va Erick Alejandro Palafox Atenta con los detalles También Ana Parra Disfruta como siempre El vaquero Disfruta pasando Por encima Del carro de fuego Aquí está Erick Alejandro Ya llegan al área De la puntería Donde todo se define En exastron Estados Unidos Hoy la batalla Por el tablero Del dinero Derriba el vaquero Derriba el vaquero Por dos El vaquero hizo Los ajustes Se agacha Flexiona las rodillas Para lanzar Derriba el vaquero Le quedan dos Viene Erick Alejandro Lanza Erick Derriba Erick Derriba el vaquero Le queda uno Grita el equipo De los contendientes Derriba Erick Alejandro Y le quedan tres A uno el vaquero Lanza el vaquero Y falla Viene Erick Alejandro Falla Falla los dos Gran momento Lanza el vaquero Vuelve a lanzar Que está invicto La noche de hoy Lanza el vaquero Celebra el vaquero Vuela el vaquero Vuela el equipo De los contendientes Y la pizarra Está a 7 a 5 A favor del equipo azul Y el tiempo del vaquero 1'59 Concentradas ¿Listas? 3, 2, 1 Se baja la compuerta Y aquí está María Parra Buscando su primera Victoria de la noche Sale a toda velocidad Nicole Díaz Vetele Díaz Vetele Vamos Díaz Vamos 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 Vetele El equipo de los contendientes Hoy la batalla Por el tablero del dinero Que le permite a los equipos Ganar hasta 50 mil dólares Vamos Díaz Vamos La diferencia en el marcador Es fundamental Porque cada punto de diferencia En el marcador final Se traduce en mil dólares Si un equipo gana 10 a 7 Va con 3 mil dólares Acedurados al tablero del dinero Vamos Chaparra Nadie le puede tocar ese dinero Se cae Ana Parra Se levanta la parra Se levanta la guerrera Mantuvo el equilibrio No llegó a caer en la arena Hizo la mano derecha Y se pudo levantar ¡Fuerza! 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 ¡Vamos a su lugar! Aquí está el gimnasta profesional Sacando ventaja Ya coloca el segundo grupo de pesas Velocidad de la boricua Se le caen las pesas Ana María Parra Representa batalla Van iguales Van iguales Venga ¡Vámonos Chaparra! La mesera Modelo colombiana de Boston Vámonos Fuerza el último esfuerzo Venga va Venga va Llegó a los Estados Unidos Por un sueño Y ahora está cumpliendo otro Participar en el exaslón de Estados Unidos Venga me empujón ya Una empujón ya Y además buscando la gloria Al igual que dijo el día Ganaron con los 200 mil dólares Un campeón y una campeona En esta temporada Cada uno se va a llevar 200 mil dólares Imagínense ustedes Lanza Nicole Dale Díaz Aquí llegan a María Parra Lanza Ana Y lanza Nicole Han fallado las 12 Está cerca Nicole Díaz De derribar ese tótem Importante Que golpene el círculo blanco Uno para Nicole Viene Ana Golpea Ana Se le ha complicado este equipo Ana María Parra Toda la noche La líder en porcentaje de victorias Para las mujeres En el equipo de los contendientes La única que ha estado Durante 18 semanas En el equipo azul Dos para Nicole Díaz Siete a cinco La pizarra a favor Del equipo de los contendientes Sigue lanzando Ana María No se rinda Ana María Aquí está lanzando Nicole Díaz Empuja el tótem Otro derribado Presenta batalla El equipo de los famosos Atenta a la familia Roja Lanza Nicole y falla Vuelve a lanzar Tiene la ventaja Derriba Ana María Parra Viene Nicole Díaz Lanza Nicole El lanzamiento de Nicole Más a colocar A empujar el tótem Derriba Ana María Atención con esto Ahora le quedan tres Ana María No se rinde Tampoco Nicole Díaz Qué buena batalla Estamos teniendo Lanza Ana María Eso Venga Venga Busca los sacos de arena Nicole Díaz Lanza Ana María Derriba Ana María Están iguales Viniendo de atrás Le queda uno Nicole Díaz Le quedan dos A Ana Parra Le queda uno Nicole Y Nicole Díaz Pone la pizarra Siete a seis Victoria para el equipo De los famosos Que no se rinde Que no se quita Momento de cerrar La tercera ronda De emparejamientos En el circuito De fuego Batalla por el tablero Del dinero A continuación Por los famosos Jorge Hugo Giraldo Y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados ¿Listos? Tres Dos Uno Baja la compuerta Y el equipo De los contendientes Quiere otra victoria Aquí está Horacio Gutiérrez Jr. Seguramente tratando De aprovechar su velocidad El jugador de fútbol Soccer colegial Pero vean la velocidad Del colombiano De Boston 41 años De edad Para la leyenda colombiana Estuvo en la segunda temporada Jorge Hugo Giraldo Tres Juegos Olímpicos Gimnasia Olímpica Uno de los grandes símbolos Que ha tenido Natalia Sánchez Así lo expresó La noche de ayer Dale Sí, métele Eso Saca ventaja Horacio Gutiérrez Jr. Eso Lo estás haciendo excelente Buen ritmo de Guti Eso Buen ritmo Vamos Pasos firmes Dale Jorge Dale Bien Bien Excelente Eso es Más alto Aprieta Otra Aprieta Bien Última y no La velocidad Es importante Típica de un jugador De fútbol Soccer En espacios reducidos Y eso lo está aprovechando Horacio Gutiérrez Jr. Ya coloca el tercer grupo De pesas Jorge Hugo Giraldo Saca ventaja En la recta Horacio Gutiérrez Jr. Aquí viene la leyenda Llega primero Al área de la puntería Horacio Gutiérrez Jr. Vamos a tener Un buen final Lanza Guti Bien Horacio Viene Jorge Lanza Horacio Eso Venga Venga Golpea Jorge Hugo Bien Horacio Falla Derriba Horacio Lanza Horacio Derriba el segundo Buen golpe De Jorge Hugo Derriba Jorge Hugo Le quedan tres Horacio Gutiérrez Jr. Le quedan dos Horacio Gutiérrez Jr. Bien Flexiona Horacio Gutiérrez Jr. Tiene la ventaja Buscando el octavo punto El equipo de los contendientes Derriba Horacio Le queda uno Ha derribado dos Jorge Hugo Aquí está la leyenda Presenta batalla Lanza Jorge Hugo Va, va, va Tienes buena ventaja Lleva el tótem Viene Jorge Hugo Buscando Derribar el tercer tótem Viene Guti Por la victoria Lanza Guti Falla Vamos Jorge Atención todos en el paso Aquí está Guti Falla Va por los sacos de arena Apunta Jorge Hugo Falla Jorge Hugo Lanza Guti Qué buena batalla Qué buena batalla Estamos teniendo Lo dejan todo Aquí nadie se cansa Aquí todos respiran Espíritu exatrón Sigue Jorge Hugo Viene la leyenda Lanza Guti A un golpe Lanza Guti Falla Respira, respira Vuelve Guti Por la victoria Guti Sigue Jorge Hugo Batallando los dos Le quedan dos a Jorge Hugo Le queda uno a cada uno Para Horacio Gutiérrez Jr Pone la pizarra 8 a 6 Ahora el equipo De los contendientes Busca el match point Victoria para Horacio Gutiérrez Jr Y el tiempo Del hombre del paso Texas 3-0-6 Concentradas Listas 3-2-1 Nicole Díaz Para evitar el match point Del equipo de los contendientes Aquí está la boricua La gimnasta profesional Sale primero Mirna Almada Más rápida en la rastrera Hoy tres victorias Para la mexicana de Arizona El tiro se le ha dado Ha sido su noche Vamos a ver si logra Su cuarta victoria personal Sigue sacando ventaja En esta la segunda etapa Del circuito Segunda rastrera Para las dos Se tuvo que regresar Mirna Almada No pudo bajar la palanca Esto lo aprovecha Nicole Díaz Que logró victoria La noche de hoy Que sale primero De la rastrera Ya derriba Nicole Díaz También va a ser Mirna Almada Después de este episodio De Exatron Estados Unidos La comedia romántica Del momento Las 9-8 centros Las suertes de Loli Y posteriormente La increíble historia De un amor indetenible Protagonizada por William Levy Laura Londoño Y Carmen Villalobos Sigue enamorándote Esta noche A las 10-9 centros Después de la suerte De Loli Café con aroma de mujer En su semana de estreno Nos vamos Mirna Las mejores series Están aquí En Telemundo La ventaja Para Nicole Díaz Un momento importante Sobre todo Para Mirna Almada Cada victoria cuenta El porcentaje En esta quinta temporada Las dos lo necesitan Termina de empujar Con las manos Nicole Díaz Van a llegar Casi parejas Al área de la puntería Llegó primero Nicole Díaz Por velocidad Llega Mirna Almada Vamos a ver Cómo se les da el tiro Puede ser la cuarta victoria De Mirna Almada Lo quiere evitar Nicole Díaz Que río a Mirna Almada Aquí está la mexicana De Arizona Sigue lanzando Mirna Viene Nicole Díaz Concentrada Escucha las indicaciones De Natalia Sánchez Con un buen ritmo En el recorrido Del circuito Ahora trabajando En la puntería Puede derribar El primero Sigue teniendo La ventaja Mirna Lanza Mirna Con dos sacos de arena Lanza Mirna Derriba Mirna Lleva dos Ahora va a buscar Los sacos de arena Derriba Nicole Díaz Dos para Mirna Uno para Nicole Derriba Mirna Almada Y le quedan dos Gritan todos los contendientes La energía de los contendientes Aplastante el ritmo De Mirna Almada Mirna Almada Por cuatro La noche de hoy Cuarta victoria De Mirna Almada Match point Para el equipo De los contendientes Nueve a seis La pizarra Y el tiempo De Mirna Dos cuarenta y dos Nueve a seis La pizarra A favor del equipo De los contendientes Que está a un punto De ir al tablero Del dinero En la carrera anterior Nicole Díaz Se dio un golpe En la cabeza Y está siendo atendida Por el equipo médico De Hexatrón, Estados Unidos A continuación Por los famosos Jorge Hugo Giraldo Y por los contendientes El vaquero Kelvin Noé Rentería Concentrados ¿Listos? Tres Dos Uno Aquí está la leyenda Eso Se golpea Jorge Hugo Giraldo Se lanzó de cabeza Y golpeó con el cuello Y con la nariz Y con la cara Las cuerdas Que están En la primera rastrera De agua Incluso Se revisaba Jorge Hugo Giraldo Para ver si estaba sangrando Pero sigue la leyenda Aquí está el colombiano Presentando batalla Se tiene que regresar Jorge Hugo No había bajado la palanca Ya entra en la segunda rastrera La más profunda Saca mensaje al vaquero Kelvin Noé Rentería Segunda rastrera Para Jorge Hugo Giraldo Aquí está La leyenda colombiana A buscar El primer grupo de pesas Para él Le queda un grupo de pesas Al vaquero Kelvin Noé Rentería Si gana el vaquero Irán de manera inmediata Al tablero del dinero Segundo grupo de pesas Para Jorge Hugo Giraldo Sigue trabajando la leyenda La ventaja es considerable Para el vaquero Kelvin Noé Rentería No se rinde Jorge Hugo Giraldo Viene a toda velocidad Bajando de la plataforma Recta final Para Jorge Hugo Sigue lanzando el vaquero Ya derribó uno El vaquero Falla el vaquero Sigue lanzando el vaquero Falla Ya llega Jorge Hugo Quiere recuperarse Ha derribado dos El vaquero A tres totes El equipo azul De ir al tablero del dinero A dos Ventaja para el vaquero Sigue Jorge Hugo trabajando A un punto De ir al tablero del dinero El equipo de los contendientes Lanza el vaquero Y le queda uno A uno ¿Dónde está el sombrero? Coloquenle el sombrero 10 a 6 La pizarra A favor del equipo De los contendientes Que irá con 4 mil dólares Asegurados Al tablero del dinero Victoria para el equipo De los contendientes Ritmo perfecto En la semana Número 18 Y de manera inmediata Nos vamos Al tablero del dinero Familia Exatron Ya estamos en el tablero del dinero En el que el equipo De los contendientes Tendrá la oportunidad De ganar hasta 50 mil dólares En esta temporada El equipo azul Ha acumulado Nada más aquí En el tablero del dinero 61 mil 750 dólares Esa suma de dinero Más los 4 mil dólares Por la diferencia En el marcador final La noche de hoy Que fue de 10 a 6 Es importante recordar Que hay 3 atletas Que no conocían El tablero del dinero Bueno, no había venido En la quinta temporada Andoni García Que se sumó La noche de ayer Como refuerzo Pero Horacio Gutiérrez Jr. Y Mirna Almada No conocían El tablero del dinero Así que Bienvenidos chicos Al tablero del dinero La pregunta ahora Familia Exatlón ¿Quién va a ser el vocero O la vocera? ¡Sí! ¡Wow! Eso, eso suena Como a Vaquero Kelvin Noé Rentería ¡Vamos! 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 Aquí Está el Vaquero ¡Vámonos! Aquí está el líder En porcentaje de victorias Del equipo de los contendientes Además Familia Exatlón El atleta En la quinta temporada Con más victorias 147 victorias ¡Amén! Adelante Vaquero Aquí está el Vaquero Bueno Vaquero Tenemos que comenzar En el área De los 7500 dólares ¡Vámonos! En la primera columna Uno, dos, tres O cuatro ¡Cuatro! ¡Increíble! Así comienza el Vaquero De inmediato Familia Exatlón ¡De una! ¡Ella! Directo al grano Con toda la energía ¿Qué hay detrás del número 4 En la primera columna? Vamos a ver ¡Verte, verte, verte! ¡Verte, verte, verte! ¡Verte, verte, verte! ¡Verte, verte, verte! ¡Oh! Primera estrella roja. No pasa absolutamente nada, equipo de los contendientes. Sí pasa, sí pasa. No pasa absolutamente nada, vaquero. No se preocupen. Lo importante en este momento, a corto plazo, es que superen la barrera de los 7.500 dólares. Y de allí, tomaremos decisiones. Todavía es una estrella roja, tranquilos. Mantengan la misma energía. ¡Vamos! Venga, 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 venga. Para llegar a la próxima etapa necesitas estrellas verdes. Uno, dos, tres o cuatro en la segunda columna, vaquero. Para llegar a la próxima etapa necesitas estrellas verdes. Uno, dos, tres o cuatro en la segunda columna, vaquero. ¡La cuatro, sí! ¡Venga, vamos! ¡Fuímonos! Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Dice el equipo número cuatro? Sí, la cuatro. ¡Vale, dale, dale! Muy bien. Vaquero. La cuatro. ¡Número cuatro! Tablero del dinero. ¿Qué hay detrás del número cuatro en el área de los 7.500 dólares? ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahora sí! Tenía que ser... Una estrella verde más y asegurarán 7.500 dólares. Muy bien. Vale. A ver, continuamos. En la tercera columna. El 1, el 2, el 3 o el 4. El 4, el 4. ¡Eso! Repite el número 4. Repite el número 4. Vámonos. Ahora sí ya es estresante. Muy bien. Esa fue la diferencia en el marcador el día de hoy. Exacto. 10 a 6, 4 puntos. Tablero del dinero que hay detrás del número 4 en la tercera columna. Verde, 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 verde. Verde, 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 verde. ¡Eso! ¡Equipo de los Contendientes ya aseguraron 7500 dólares! Ahora el trabajo es tratar de salir de esa área sin otra estrella roja. Va. Kelvin no es rentería. Con tus raíces en Buenavista, Durango. El orgullo de Dallas, Texas. Eso. 1, 2, 3 o 4. Éllalo tú, éllalo tú. Dale, dale, dale. 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 El número 2. Número 2. Número 2. Con fuerza. Número 2. 2. Vamos. 2. 2. Tablero del dinero que hay detrás del número 2. Verde, 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 $500. La primera etapa se ha puesto de color verde. ¡Uuuh! Ya estoy poniendo bien la cosa. ¡Echale! ¡Echale! Avanzamos al área de los $15,000. Ya tienen $7,500 asegurados. Vaquero. Solamente una estrella roja. Uno, dos, tres o cuatro en la primera columna del área de los $15,000. ¡Vámonos! ¡Éllalo! Ni siquiera vi qué dijo él y me quedé con ustedes. ¡Tres! 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 ¡Vamos! ¡Tres! Número 13. La primera columna en la segunda etapa. ¡Verdad! ¡Verdad! Verde, vaquero. Van muy bien. ¡Eso, vaquero! Van muy bien. ¡Vamos! A ver... Tres columnas más. Y se llevarían $15,000. ¡Eso! Pero para eso necesitamos estrellas verdes. Uno, dos, tres o cuatro. ¡Sí, señor! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! No lo piensa. Hay que no pensarle. ¡Vamos! ¡Está seguro! ¡Segurísimo! ¡Vamos! ¡El dos! El vaquero ha dicho el número dos. ¡Vamos! ¡Tablero del dinero! ¿Qué hay? Detrás del número dos. ¡Verdad! 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 ¡Dos más! En el área de los $15,000. Y ese número será de ustedes. ¡Muy bien! Tercera columna, familia Hexatlón. Vaquero Kelvin no es rentería. Uno, dos, tres o cuatro. Dale, dale. Sí, está bueno. Dale, dale. Vámonos. Cuatro. Nos vamos al cuatro. El número cuatro. Sí, señor. Tablero del dinero. ¿Qué hay detrás del número cuatro? Verde, 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 verde. Verde, 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 verde. Rojo. A ver, llegamos a un momento clave. Si sacan otra estrella verde, se van a llevar 15 mil dólares más los 4 mil por la diferencia en el marcador la noche de hoy. Pero si sacan otra estrella roja, se van a llevar la mitad de 7 mil 500 dólares, que es 3 mil 750 más los 4 mil asegurados la noche de hoy. ¿Qué van a hacer? Nos vamos a jugar. Muy bien, van a arriesgar. Sí, señor. Perfecto. El que no arriesga, no gana. Muy bien. Necesitan una estrella verde más, vaquero. Uno, dos, tres o cuatro. Eso. Tres. Vamos, jueguenla. El tres. Vamos por el tres. Ustedes lo escucharon, familia Hexatron. El vaquero ha dicho. El tres. Muy bien, el tres. El tres. Van por 15 mil dólares. Si sacan la estrella verde, quiere una fiesta. Vamos, vamos. Damos el dinero. Verde, 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 verde. ¡Verde! ¡Verde! Han sacado la estrella verde y han acumulado 15 mil dólares. Eso. ¿Cómo celebra el equipo de los contendientes? Una pregunta vaquero. ¿Se quedan? ¿Sigan arriesgando o se van? Vamos a seguir nuestro camino hacia casa. El equipo de los contendientes se lleva 15 mil dólares, más la diferencia acumulada en el juego. La noche de hoy, 4 mil para un total de 19 mil dólares. Y ustedes en casa, quédense en sintonía de Telemundo, porque ya viene la suerte de Loli. ¡Suscríbete al canal!